Nos encontramos en el club Selle, donde se va a jugar el tercer partido entre Selle y Juventud. Aquí tenemos a la gente de Selle haciendo la entrada en calor, quedando aproximadamente unos 10 minutos para el comienzo del partido. Y aquí tenemos a la gente de Juventud. Recordemos, al mejor de tres partidos, categoría Zona B1 de la Asociación Platense de Básquetbol. Ganaron cada uno sus respectivos compromisos. Y entonces ahora se va a definir por el tercer partido que va a determinar quién se queda con, en este caso, el título. Recordemos que, bueno, en el caso de Selle ya había ganado la apertura y por ende ahora se está jugando la definición de clausura. La gente la tenemos así a un costado. Aquí tenemos a los árbitros y seguimos por aquí y vamos a ir a recorrer como siempre la gente. Como decimos en Juventud, aquí vamos a estar mostrando la gente que viene a alentar y que viene a acompañar mientras se sigue haciendo los trabajos precompetitivos de cara al compromiso. Estamos a unos 5 minutos del comienzo del partido y comenzamos por acá a mostrar a la gente que viene a alentar. Miren, ahí tenemos a la gente que viene a alentar y ahí ya tenemos preparándose para acompañar. Vamos a ver qué pasa en este compromiso. Así tenemos a la gente que viene entonces a alentar protagonistas que son, obviamente, también, en este compromiso donde se va a definir el partido de quien se queda con el título de la clausura de la Asociación Platense de Basketball. Aquí seguimos mostrando a la gente que viene a alentar por ahora, tranquila, por ahora, tan solo por ahora, porque después se va a venir el partido. Aquí tenemos la gente que está preparándose para lo que es este compromiso. Los protagonistas que están aquí. Sí, señor. Protagonistas que vienen a alentar. Ahí tenemos, miren, no queremos dejar a nadie afuera. Y nos vamos acá ahora, al otro sector. Aquí tenemos la gente que está preparándose sus gargantas para alentar. Miren, chaval, todos sonriéndose. Bien, ahí está el objetivo de acompañar a la gente que viene a alentar y ahí tenemos todos preparándose para acompañar a sus respectivos equipos que han hecho un gran trabajo este año. Miren, la cara sonriente porque es un inteligente trabajo. Bien, y ahora van a alentar. Y eso está bueno. Y ahí está. Acá tenemos la gente. Sí, de a poquito vamos recorriendo y mostrando a los que son los protagonistas que van a estar gritando mientras los chicos siguen haciendo la entrada en calor y se viene, se viene el partido. Así tenemos la gente. Seguimos mostrando a los protagonistas que están preparándose para alentar. Otros van ingresando. Normalmente, como ocurre habitualmente, llega el momento del partido y va haciendo gente al baile. Esta es la realidad. Esto va a estar repleto. ¿Yo cuánto debería? Es muy poquito. Tienes tiempo. Yo creo que en dos minutos más, el alentar la arbitra lo tenemos ahí. Ahí están los árbitros del partido. Así tenemos el tablero. Ahí está el tablero. Y nos vamos despacito por acá, recorriendo el tramo final. Movimientos precompetitivos. Entonces, así está Juventud. Que quiere quedarse con este certamen. Y del otro lado, por supuesto, está usando esta absurda. Y de este lado, mire, vamos a mostrar por acá. Allá tenemos más gente, mire, allá. Allá tenemos más gente que está preparándose. Mesa de control. Tenemos la mesa de control. Y por allí, por algún rincón por allá. Tenemos más gente que está acompañando algunas sillas. Que hay por aquel sector. Sí. Muy prolijito. Silvato del árbitro. Y se viene el partido. Vamos a ver quién se queda con el título. Aquí tenemos el cuerpo técnico del conjunto de CS. Un partido, los dos, con una diferencia nomás de diez tantos. Y bueno, el partido anterior, así es Juventud, donde Juventud esforzó el tercer partido. Bueno, un partido no apto para la carrera. Realmente donde el juventud se termina creando el final con la victoria. Pero donde ambos equipos son protagonistas, por donde se lo vea. ¿Sí? Esto hay que tener en cuenta. Y ahora, ya con los movimientos de calentamiento finales. Y se viene la charla técnica. Y se viene la charla técnica. Y se viene la charla técnica. Y acá lo vamos, despacito. Se viene la charla técnica del CES. Llevo el cuerpo técnico. Llevo jugadores que se vienen acercando. Y se viene la charla técnica con el CES. Ahí estamos. El equipo local. Que define por determinado mejor clasificado. Y ahí estamos. Vamos. Acá tenemos los sándwiches, los sándwiches. ¡Gracias! ¡Gracias! y 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